Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón, descarga mis sentimientos Para saber si diste la verdad o juegas a la... Margarita Margarita ¿Patocho? Ay, ya, ni que hubiera visto un fantasma Ay, es que cerré los ojos y me quedé dormida, pero... Cuando me desperté vi a otra persona Comadrita, tiene que descansar más, ¿eh? No, no, yo no me puedo dar ese lujo Bueno, pasé a saludarla y a dejarle el fertilizante que me pidió Ay... Hasta luego, ¿eh? Gracias, Patocho Ay, Patocho No, no me asustó, ¿eh? Perdón Hasta luego Triturar una pluma Pulverizar Tres cabellos del hombre Lápiz de azule Por aumentar La pasión Y tres gotas De aceite de almendras amargas Nadie te molestará jamás No le enseñaron a tocar la puerta antes de entrar Es que como este es el cuarto del señor Y él no está en la casa Yo pensé que no había nada Que usted toque la puerta siempre Sí, señora ¿Me entendió? Sí, señora Sí, señora Sí, 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 sí ¿Qué también le molesta la música? La música no Pero tu canto sí Un día de estos ¿Un día de estos qué? ¿Cumples mis sueños y te vas? Hola, hola, Rosy Con permiso, doña Magelina ¿Puedo pasar? Ay, por supuesto, Vicente Pasa Bien, compré estas galletas y... Margarita no está Porque es a ella la que buscas, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Por qué no le agritas al cine? ¿Qué? Sí Margarita necesita salir ¿Por qué no abres esa boca Y la invitas al cine? Pero... ¿Usted cree que... Bueno, pues Margarita Hay que ir muy despacito, ¿eh? Porque a mi hija La lastimaron mucho Ella no cree en los hombres No cree en el amor Ah, no, entonces... Entonces mejor no No, entonces mejor sí Mira, primero La invitas al cine Otro día te animas Y le invitas unos tacos por ahí ¿Eh? Despacito Porque con Margarita Hay que ir muy despacito Porque si no se asusta Dime cuando estés lista, amorcito Así te tomo el tiempo Y tú no te alejes Cuando termine tu hermana Será tu turno Ya estoy lista, abuela Muy bien, tesorito ¡Ya! Ya sé Tienes hambre Pero si yo te doy algo ahorita Tu abuela me corre A ella no le gusta Que tú comas entre comidas No tengo hambre, Adela Pero, pero Si yo me distraigo un momento Digamos que voy al baño Y dejo la puerta del refrigerador abierta Yo no veré cuando alguien se acerque para allá Y como un poquitito de jamón No tengo hambre, Adela Yo pensé que esa cara era de hambre Es cara de piano Después de Daniela me toca a mí Y a ti no te gusta el piano Sí, pero no cuando me obligue a mi abuela Ya sé Mejor me voy a esconder Espera un momentito Que tu abuelita no tiene un buen día hoy Entonces yo no quiero mentirle Cuando ella me pregunte por ti De modo que Yo no escuché nada Ahorita me voy al baño Y no vi nada Y no escuché nada Y nada de nada Te traje tu leche, Frijolito ¿Estás pensando qué vas a hacer Con la cobijita de Huesito? Tengo una idea ¿Qué te parece? Que la pongamos aquí A los pies de la cama Así vas a sentir el calorcito de Huesito ¿Por qué se moló, abuelita? Yo lo quería mucho Mira Huesito tenía 18 años Muchos más que tú Y para un perro Esos son muchos, muchos años Un perro con esa edad Ya es un perro viejito Y Huesito tenía que vivir Todo lo que debía vivir Pero un poquito más Sí Pero Huesito ya estaba muy viejito Y cuando uno es viejo La muerte es algo natural Me tienes que prometer, abuelita Que nunca vas a estar viejita Nunca, nunca Pero Huesito, yo no puedo Me tienes que prometer, abuelita No quiero que te mueras como Huesito Ni como mi papá Pero Huesito Es que Es que tu papá ¿Mi papá qué? Que tu papá era un buen hombre Y que murió joven Eso es lo que le ibas a decir, ¿verdad mamá? Sí hijita, claro eso ¿Por qué no te vas a jugar con tu zapato mágico? A la orden El sobretado ya se va Un, dos, tres Un, dos, tres Adiós Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres No me traiciones mamá Es mejor que lo sepa Por ahora no Es mejor que tenga un padre muerto A un padre que quiso matarlo O se te olvida que me mandó dinero para un aborto Don Pedro ¿Usted cree que Margarita acepte si le invito al cine? Vicente Ya sabes lo que pienso Margarita no es mujer para ti Pero yo la quiero bien, don Pedro ¡Pedro! 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 ¿Me oyes? Gregorio, Gregorio ¿Qué? Vicente Ve a ver qué es lo que hace falta allá en las mesas ¿Qué? ¡Habla! Ya viste ese barril ¿Sí? ¿Qué cosa tiene? Lo que está adentro es tu hijo Dice que se va a quedar a vivir ahí para siempre Porque tú no lo quieres ¿Cómo? Lo que oyes Mi hijo me tiene harto con sus tonterías ¡Oye, niño! ¡Sale ahí! Te lo voy a decir una sola vez Y no lo voy a repetir Si te vuelvo a sorprender escondido ¡Te cierro la casa durante una semana! ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Adela Esta flor es única ¿Qué tiene de única? ¡Habla! ¿Qué le pasa a David? ¿Usted me ve cara de tonta? Créame, Adela Esta flor habla La magia de la automovil Al pasar por el jardín Me dijo ¡Soy para Adela! ¡Soy para Adela! Y se la traje a usted Ay, David Venga pa' acá Usted es simpático Pero mentiroso como político en campaña ¿Dónde está mi nieta? Eh... Detrás suyo, doña Lucrecia Hablo de dulce Ah No la vi, doña Lucrecia Ni yo, señora Ahora mismo dejan lo que están haciendo Y me la buscan La espero en la sala ¿Usted sabe dónde está? La voy a ir a buscar No, ni se moleste ¿Pero usted sabe dónde está? No, no sé dónde está Pero sé dónde no está ¡Hola! ¡Lo sabía! ¡Era un mágico de verdad! No hay zapatos mágicos Aladina tenía una lámpara Pero este es un zapato mágico, mágico Le pedí que me hagas Y aquí estás ¿De verdad le pediste que yo viniera? Yo no miento ¿Y por qué le pediste eso? Porque ayer te fuiste muy rápido Y no tuvimos tiempo de ser amigos Mi abuela no me deja tener amigos ¿Por qué no? No sé Y mi tía dice que las abuelas siempre tienen la razón ¿Y tu mamá qué dice? Yo no tengo mamá Ni yo papá Yo no creo que las abuelas siempre tengan la razón Creo que podemos ser amigos A mí me gustaría mucho A mí también A ver, a ver, a ver Lo primero es lo primero ¿Cómo vamos a ser amigos si no sabemos nuestros nombres? Eso me lo enseñó mi mamá Yo me llamo Frijolito ¿Y tú? Dulce ¿Dulce de qué? No tanto Dulce la Dulce Mi nombre es Dulce Dulce no es un nombre Ah, no ¿Y Frijolito qué es? ¿Por qué no quieres ir a buscar a Dulce? Así mi abuela se enoja más Y cuando vuelva la va a castigar más duro ¿Pero por qué quieres que la castiguen más duro? Es tu hermana, por Dios ¿Y a mí qué me importa? Ay, Daniela Entre hermanas hay que protegerse Hay que cuidarse, mi amor Dulce te quiere mucho En un rato será la misa para tu mamá Si ella no vuelve pronto Tu abuela la castigará muy feo Ya te dije Mi abuela no me deja tener amigos ¿Y qué tal en secreto? ¿En secreto? Claro Así tu abuela ya no se enoja Eso está bien Entonces, ¿ya somos amigos? Sí, somos amigos ¿Y qué hacen los amigos para saber que son amigos? ¿Se dan un beso? No, esos son dos novios Ah, ¿y los amigos qué hacen? No sé, se quieren ¿Ya me estás queriendo? Creo que sí ¿Y tú? Ya te quiero desde ayer Mejor me voy, tengo que ir a la iglesia ¿A estas horas a la iglesia? Sí A las 7 hay una misa para rezar por mi mamá En la iglesia de la Plaza Esperanza ¿Y se puede ir sin la invitación? Para rezar no se necesite invitación ¡Ahhh! ¡Adiós! Dulce Dulce de dulce No, eso es una mentira que inventaron las mujeres El matrimonio no es natural Que ellos se ponen un hace encueradito y bien solterito ¿Y por qué esa resistencia es matrimonio? El matrimonio es una bendición de Dios La boca se le haga chicharrón, don Pedro Mire, Dios creó el mundo en seis días Y el séptimo se dedicó a descansar Cuando estaba descansando Le pasaron la invención del matrimonio Y la firmó sin ver Estaba cansadito Oiga, don Pedro ¿Y cómo van los números del restaurante? ¿Usted cree que... Pues que se salve? Eh, se está haciendo lo que se puede, Vicente No es fácil con el poco dinero que entra No entra tampoco, don Pedro Lo que pasa es que su hijo se lleva toda la gana ¡Cállate! No digas que Gregorio es mío Te puede escuchar y te puede correr Además, Gregorio no es mal No, no, de veras Lo que pasa es que... ¡Es un idiota! Con todo respeto, don Pedro Pero es un idiota de tiempo completo ¿O no, carnal? Pues sí Pues sí Tío, tío ¿Qué pasó? ¿Estás jugando a las escondidillas? ¿Eh? Tío, me tienes que ayudar ¿A qué? Es que me escondí para no practicar piano No te preocupes Tu tío Nacho te va a salvar ¿Eh? Vente Vámonos Chócalas Con un aviso en el periódico Que salga lo antes posible Quiero una niñera para mis hijas ¿Te puedes encargar? El caballero lo espera en su estudio, señor Gracias, David ¿Lo vas a hacer, Santa? Por supuesto Déjalo en mis manos Te prohíbo hacer eso Aquí no va a venir ninguna niñera ¿Ya escuchaste a Francisco, mamá? Voy a poner el anuncio ¿Quieres una princesa? A ti te andaba buscando Tienes prohibida la televisión por un mes Y nada de muñecas ni juegos Ah, caray, ¿y eso por qué? Porque desapareció Hace dos horas debió haber practicado piano Y desapareció Ah, bueno, entonces el castigo es para mí Yo tuve la culpa Hace un rato que llegué Y le pedí a Dulce Que me acompañara a la farmacia A comprar unas medicinas Mi amor Vete a cambiar para la iglesia ¿Eh? Ve Chantal Creo que tu mamá está pensando cosas feas de mí Y yo también Llegaste y no me saludaste ¿Qué? Si le doy un beso a usted también ¿Se le van a quitar las ganas de asesinarme? ¿Cómo pudo pasar eso? Casualidad, señor Reyes Le contó a mi esposa que se lo encontró en el cementerio Entonces mi hermano ya lo sabe No, Nacho, ni se debe acordar de esa vieja Fue cosa de un rato, justo la noche antes de viajar ¿Y ahora qué es lo que quiere esa mujer? Hace seis años le di suficiente dinero Se lo entregaste, ¿no? Tómalo Este dinero es para solucionar tu problema Te lo manda Ignacio Dile a ese miserable Que voy a tener a mi hijo Bueno, entonces guárdalo Y le compras una cuna a tu hijo ¿Te entregaste el dinero, Lucho? Sí, claro que se lo entregué, claro Pero estaba pensando Que sería muy bueno darle ahora Otro poco más de dinero, ¿no? Nadie le pidió que tuviera ese hijo Y si lo hizo por caprichosa Que se las arregle sola Yo no voy a pagar ni un centavo más ¿A quién no le vas a dar ni un centavo más? ¿De qué hijo están hablando? Nacho, mi amigo Nacho Estoy escuchando a mi amigo Nacho Tanto tiempo, Nacho ¿Se puede saber de qué hijo están hablando? Bueno, no tiene nada de malo que lo sepas Lo que sí es que tienes que guardar el secreto Aquí Lucho que tuvo un hijo por ahí Entonces, para que su esposa no se enterara Pues, le tuvimos que dar algo de dinero al amante Ya sabes Para que me quitara el problema encima Tú sabes, mi... Sí, ya entendí No me cuenten Los dejo No sabía que ustedes dos eran amigos No sabía Muy buena la mentira de mi hijo Muy buena Es usted muy rápido, señor Reyes Y muy inteligente Hola, buenas tardes Esta es toda la leche que hay Porque si no, le dejo lo que queda al frijolito ¿Qué? ¿No me va a hablar? ¿No le parece estúpida esta situación? Te lo digo para que no pienses que te escondo las cosas Me voy a ir a buscar un trabajo Rosita, ya hablamos de eso Y además tú tienes que... ¡Ni nada! Tu mamá ya no me aguanta Y yo a ella tampoco Se terminó Me voy a ir a buscar un trabajo Para poder irme de esta casa Eres la princesa más bonita que he visto hoy Vine a darte un beso Por saludarme de mi abuela ¿Nada más un beso? Yo pensé que por eso me iba a ganar dos besos ¡Qué rico! ¡Shh! Tengo un amigo secreto ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? No te lo puedo decir Porque es un secreto Hola, Gregorio Precisamente a ti te vengo a ver Pues aquí me tienes Me gusta que me vengas a ver ¿En qué te puedo ayudar? Necesito trabajo Como mesera Limpiando lo que sea Tu hermana no quiere que trabajes Pero yo necesito trabajar Me quiero ir a vivir sola Mira, Rosita ¡Rosita! ¿Qué haces aquí con Gregorio, eh? Ahorita mismo te regresas a la casa Yminu ¡Ahorita mismo te regresas a la casa Si no me va a morir Tres de la casa Y te las vitaminas ¡Gracias y te picky! Tres de la casa La harina Mi bonita Hola Empierda De la casa La casa ¡Gracias! Muy bonito Muy bonito Como tu hermana Que es muy bonita Tiene 15 años, ¿eh? Sí Y muy bien repartidos Dije que tiene 15 años Y yo la defiendo de los tiburones Y soy capaz de Cortarle las intenciones al tipo que se le acerque ¿Para qué viniste? Pues tú me dijiste que tenías una misa para rezar por tu mamá ¿Y? Pues vine a rezarle y de pasada le pedí que nos dejara ser amigos Así podemos ser amigos con permiso Eso está bien Pero mejor te va sin que te vean No pueden descubrir nuestro secreto Muchas gracias por venir, licenciado ¿Y Dulce? Tú y Danila van a volver con la abuela a la casa David las va a llevar Cenan y a la cama, ¿de acuerdo? Pero yo quiero volver con mi tío Nacho Lo siento, mi amor Tu tío y yo nos vamos a cenar solos ¿Y usted? ¿La vuelve con nosotras? No, Lucrecia Desgraciadamente todavía tengo una cena de negocios Voy a llegar tarde Con permiso David, nos vamos Adiós, princesas Pobre Francisco Desde que mi hermana murió quedó destruido Sí Bueno, ¿nos vamos a cenar? Sí ¿Te elegiste el restaurante donde me vas a llevar? Sí, es un lugar que no conoces Pero te va a gustar mucho Es muy simpático Qué impresionante Otras, otras No me ponía ni mover ¿Y esa mujer, esa mujer de la que me hablas ¿Sabe que te gusta? No, 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 no le he dicho nada Y estás enamorado, enamorado Lo que se dice enamorado Pero todo el día estoy pensando en ella, Juan No me la puedo quitar de la cabeza Todo el día estoy No, estás mal, compadre Estás mal Muy enfermo ¿Enfermo? Sí El amor es una enfermedad que se va agravando Hasta terminar con el matrimonio Imagínate que yo me pueda casar con la mujer que amo, Juan ¿Ves? ¿Ves? No eres tú el que habla Estás poseído por la enfermedad ¿Tú sabes lo que es el amor? ¿No? Pare oreja, compadre Pare oreja El amor Es una palabra de cuatro letras Dos sílabas Y dos consonantes Dos idiotas Por esta Ahora mismo van a lavarse las manos para sentarse a cenar No tengo hambre, abuelita Tienes que comer algo, amorcito Sí, Daniela Si no comes, no vas a quitar No tengo hambre Además, estoy triste por mi papá Sí El pobre estaba muy triste Extraña mucho a tu mamá ¿Y ahora quieres que me pongas tu uniforme? Así ¿Y ahora la gorrita? Muy bien Ya soy toda una enfermera ¿Y ahora qué quieres que haga mi doctorcito? No, doctorcito no Enfermito Yo soy el enfermito Y tú eres la enfermera que me va a hacer sentir mejor Venga a la camita que esta enfermera lo va a curar ¿Cuál es tu nombre? Francisco ¿Y cuál es tu mal? La soledad Paco Venga, Paquito Venga con su enfermerita Margarita Lo que dije de tu hermana fue sin intención de molestar Lo que yo te contesté fue con toda la intención de que te quede claro Con mi hermana no te metas A mí no me interesa tu hermana Yo te quiero a ti Porque el amor, porque el amor está loco y tierna De las manos, que de las manos quiere volar Hay que atrapada y acariciada muy suavemente Para que ese que no siempre viva entre tú y yo No podías elegir un peor lugar para cenar No podías elegir un peor lugar para cenar Este lugar es muy desagradable No, perdón, Chantal A mí me gusta mucho y es muy... Vulgar Simpático Bienvenido, caballero Ahora mismo prepararán nuestra mejor mesa Adelante No se preocupe Ya nos vamos No, no nos vamos Vamos a ir a la mesa Se me quitó el apetito Quiero irme a mi casa Yo soy Gregorio Otra vez me llama y le hago su reservación ¿Su nombre? Ignacio Reyes ¿Algo que ver con Francisco Reyes? Sí, sí, es mi hermano ¿Lo conocí? Lo que son las casualidades Yo también soy dueño de una ferretería Y soy cliente de su hermano No, pero no lo entretengo más La señorita lo espera Sí, lo lamento mucho Lo que pasa es que mi novia hoy no tuvo un buen día Sí, no tuvo un buen día Ojalá tenga una buena noche Lo digo por usted Cómete esta manzana Que te cortó tu abuelita Oye, abuelita Pero no quiero manzana ¿No hay mangos? Los mangos están verdes Cómete toda la manzana Ándale No me la voy a comer toda Te la tienes que comer toda Si no se pone fea Si quieres yo me como la mitad Se la corté a mi nieto Toma, Rosita Te la voy Para que no se ponga fea Abue ¿A los cuantos años se puede tener novia? No se trata de años Los niños no pueden tener novias Yo me acuerdo cuando era chiquita Tenía un vecino que era mi amigo Y todo el tiempo jugábamos a que éramos novios Solo los adultos pueden tener novias ¿Qué? ¿Usted de chica nunca jugó a tener novio? ¿Qué, te gusta el buena niña? Tengo una amiga secreta ¿Y quieres que sea tu novia? Ajá Pues yo creo que esa amiga secreta Te va a decir que sí ¿Que sí qué? Que sea tu novia ¿O qué? ¿No le vas a preguntar? Rosita Si ella me dice que sí La tengo que vestir en la boca Ay, no sé Mejor acaba de full leche Margarita Margarita ¿Cómo no quieres que esté preocupado? Si estás cantando Y de repente te quedas muda Y te vas corriendo al baño Ay, don Pedro De verdad Nada más fue un mareo Ya se me pasó No se preocupe Pero si estás pálida, niña ¿Hace cuánto que tienes esos mareos? No sé Me han pasado muchas veces Pero de verdad Ya estoy mejor De verdad No se preocupe Toma Pero si ya me pagaste Ya lo sé Pero eso es para que te compres algo bonito Quiere decir que mi enfermito Se quedó satisfecho ¿Cuándo quieres que nos volvamos a ver? Nunca Tan mal se portó la enfermera Que el enfermito No la quiere volver a ver Estuviste muy bien Solo que no nos vamos a volver a ver jamás Mira, yo soy una enfermera Muy discreta Podemos ser amantes Si tu esposa se entera Yo no necesito un amante Termina de vestirte que ya nos vamos Está bien, está bien No deberías ponerte mal A algunos hombres les pasa ¿De qué estás hablando? De lo que te pasó Fue muy rápido Si consultas a un médico Te dirá cómo se puede controlar Yo no necesito consultar ningún médico Esto solo fue un accidente Como digas Pero no haces negocio Pagas por dos horas Y al ratito Listo Sí, y también pago Para no estar escuchando estupideces Al menos puedo quedarme Con el uniforme de enfermera Que no recuerdo Ya te doy dinero suficiente Para que te compres Lo que se te pegue la gana Y me cuidas Y me cuidas a mi mami A mi abuelita Angelina A mi tía Rosita A Toño A mi amigo Nacho Y tú también te cuidas Y también me cuidas A mi amiga secreta Que tú sabes Porque tú sabes todo, ¿no? ¿Y quién es esa amiga secreta Por la que le has pedido A la virgencita? ¿Adela? Uy, me olvidé de Adela Y también me cuidas a Adela, ¿eh? Entonces tu amiga secreta No es Adela ¿Quién es? No te puedo decir Es un secreto ¿No es la novia esa Que me platicaste? No le voy a pedir Que sea mi novia Porque los novios Se besan en la boca Solo vamos a ser Amigos secretos Bueno Mejor te duermes Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Abuelo ¿Alguna vez Tuviste un novio Que te besó en la boca? Ya es tarde, hijito Mejor duérmete Por favor, Ignacio Nos sigas defendiendo Ese lugar La comida es muy buena Y los pacos Son los mejores del mundo Es un lugar Para gente común No es para gente Como nosotros ¿Ah? No sabía que mi novia Era una princesa Que nosotros No somos gente común Usted no sé Pero mi hija no Ay, mamá No sabes al restaurante Que me llevo De lo más vulgar Francisco A tu finada hermana La llevaba A los mejores restaurantes Francisco es Francisco Y yo soy yo Ni que lo diga Mire, yo no sé Lo que Francisco Hacía con su hija Pero no me importa Chantal y yo Somos otra cosa Y le ruego Que no se meta en mi vida Chantal es hija mía Y tengo derecho a ser Y decir Ningún derecho de nada Chantal ya está Bastante grande Como para que la defienda Su mami ¿O no? Voy a la cocina A prepararme un sándwich Como no cené Yo voy contigo Y te lo preparo Bueno Creo que no fue un mal día No Nos vemos mañana Adiós, hermano Espérame, continuo Me voy contigo Es que Gregorio Está haciendo el corte de caja Y dice que él va a cerrar Ah, bueno Nos vemos Adiós Don Pedro, gracias Hasta mañana Hasta mañana Hasta luego, don Pedro Hasta mañana Adiós Bueno, Vicente Yo también ya me voy Porque ya es tarde No, espérate Mira, quería pedirte como amiga Si me das un consejo ¿Te pasa algo malo, Vicente? No No, algo malo no Al contrario Me pasa algo Algo maravilloso ¿Qué? Estoy 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 enamorado Ay, qué emoción, Vicente No sabes qué gusto Me da verte así Oye, tengo una gran idea ¿Por qué no? La invitas a cenar mañana Y le cantas unas canciones Bien románticas Eso nos encanta A las mujeres Por eso quería hablarte Porque ella De la persona Que te estoy hablando Ella no sabe Que estoy enamorado De ella ¿Cómo? ¿No lo sabe? Ay, bueno Pero seguro Lo sospecha Las mujeres Siempre nos damos cuenta Cuando un hombre Está enamorado De nosotras ¿Y qué puedo hacer Para pedirle Para que sea mi novia? Bueno, por eso no te preocupes Yo te voy a ayudar Fíjate bien Lo primero que tienes que hacer Es enviarle mensajes Detalles que le demuestren tu amor Lo primero que tienes Lo primero que tienes ¿Qué está haciendo usted aquí? Esperándolo Es que me quedé preocupada Se fue de la iglesia muy deprimido Ya estoy mejor Es que El recuerdo de Corina Lo sé Lo sé Mi hija fue muy afortunada Teniendo un marido como usted ¿Cenó? No No, pero no tengo apetito ¿No quiere que le prepare algo? No No le cuesta nada No, no, no Gracias, Lucrecia Yo solo necesito dormir Está bien Que descanse Lucrecia Yo fui muy afortunado con Corina Nunca más existe otra mujer más que ella Nunca 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 A Margarita se le olvidó la llave otra vez. Yo abro, yo abro. ¡Ay, don Pedro! ¡Rosita, cápate! No se abre la puerta casi encuerada. Pensé que era Margarita. Ay, pero tú nunca piensas. Por favor, mientes. Y usted no la vea. ¿Qué ve? A ver. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? Discúlpeme, Evangelina. Necesito hablar con usted urgentemente. Le espero allá afuera. Es muy importante. ¿Qué susto me pegó, don Pedro? Para venir a esta hora debe ser por algo muy importante. Grave. ¿Grave? Dígame ya qué pasó. Que se me sale corazón por la boca. Yo no quería. Pensaba no decirle nada. Pero pues total, se va a enterar de todos modos... Ay, ya, sin rodeos, por favor. Margarita está embarazada. Creo que entendí mal. ¿Me lo puede repetir, por favor, más despacio? Margarita está embarazada. No deberías ponerte mal. Algunos hombres les pasa. ¿Qué estás hablando? De lo que te pasó. Fue muy rápido. Si consultas a un médico, te dirá cómo se puede controlar. Yo no necesito consultar ningún médico. Esto solo fue un accidente. Como digas. Pero no haces negocio. Pagas por dos horas y al ratito. Listo. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿O qué? ¿Usted también cree que necesito un médico? Yo no. Pero si necesita uno, su hermano es médico. Por favor, Lucrecia. Mire. Olvídele, Lucía. Me asusté. Sentí un ruido y... Está muy tenso, Francisco. ¿Quiere que le haga un masaje en el cuello? Se lo ve tan tenso. Estoy bien. Durmiendo un poco me voy a relajar. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Lucrecia. Entró sin tocar. Que no se vuelva a repetir. Pude haber estado desnudo y... eso no hubiera sido muy cómodo para ninguno de los dos. Te ves muy cansada. Sí, ya es muy tarde, mamá. No es lo habitual. El restaurante no cierra tan tarde. Haz que me quedé platicando con Vicente. ¿Con Vicente? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿De qué estabas platicando con Vicente? Pues de cosas, mamá. Es mi amigo. Margarita. Dime, mamá. ¿Hay algo que quieras decirme? Ay, sí. Se me olvidó saludarte. Perdóname. Hola y hasta mañana, mamá. Que descanses, ¿eh? Sí. Adela. Ya. Ya va. Ay, Dios mío. Ay. ¿Estabas durmiendo? Ya no. Cierra la puerta. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que pasa, doña Evangelina? ¿Se siente mal? Bueno, mal es poco. Me siento peor, pésimo me siento. Este es un desastre, es una locura. ¿De qué está hablando? Ya no finjas, Adela. Lo sé todo, todo. Ay, ¿qué es lo que sabe, doña Evangelina? Lo del embarazo. Usted dice esto, doña Evangelina. Esto es gordura, nada más. Ya sabe, tacos, burritos, los dulces y la crema. Ay, la crema es mi perdición. No estoy hablando de ti. No me diga que usted... Ya basta, Adela. No finjas. Quiero saber quién es el padre de mi nieto. Eso ya lo sabes. Margarita le habló de este miserable que la drogó y que la llevó. Estoy hablando del otro. Quiero saber quién es el padre del hijo que está esperando Margarita. Ella es tu amiga. Seguro te lo contó quién es. ¿Qué haces aquí? Me vas a matar de un susto. ¿Qué estás haciendo? Lo estaba llorando. No, lo estaba llorando. Mami, ¿tú también estás triste por no tener papá? Sí, también estoy triste. Mami. Dime. ¿Por qué mi papi se murió?